Terminamos semana, y qué maravillosa manera de terminarla, que con este bello Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te alimentaron. Pero Jesús le respondió, Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Para nosotros los cristianos, María es indiscutiblemente la bendita entre todos los seres de la tierra, destinada a ser la madre de Jesús, aquella que alimentó con su seno a Jesús. Por lo tanto, es una mujer privilegiada, única. Pero lo que llama la atención es que Jesús equipara un poco la grandeza de María, su felicidad con aquellos que recibimos su palabra y seguimos sus enseñanzas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso, la manera mejor de nosotros tener devoción, Mariana, es amar mucho la palabra de Dios y buscar ponerla en práctica y llevar así el amor de Dios más y más a todos los seres. Gracias, Señor, por tus bellas preferencias y enseñanzas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.